¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, incluidos, entre otros, Toyota, Ford, Dodge, Honda, Chevrolet, Hyundai, Audi, Nissan, etc. Los pasos de reparación específicos pueden variar según el modelo. Un DTC P0031, código de problema de diagnóstico, se refiere al sensor de O2, sensor de oxígeno, ubicado en el banco 1 frente al convertidor catalítico. También hay un sensor de oxígeno detrás del convertidor que es el sensor almohadilla 2. Este sensor de O2N, grado 1 también puede denominarse sensor de relación aire-combustible ya que en algunos vehículos lo es. Detecta la cantidad de oxígeno en el gas de escape en comparación con el aire exterior y luego la computadora del vehículo ajusta la relación aire-combustible que ingresa al motor. El sensor es menos efectivo cuando la temperatura de los gases de escape es baja, por lo que incluye un calentador que se activa para ayudar a obtener mejores lecturas del sensor AFO2. Esencialmente, este código P0031 significa que la resistencia del circuito del calentador es menor de lo normal. En la mayoría de los casos, ese nivel de resistencia debe caer por debajo de 0,8A para activar el código DTC. Tenga en cuenta que este código es muy similar en naturaleza a P0032P0051 y P0052. Posibles síntomas, lo más probable es que no note ningún síntoma que no sea el 1000. La luz indicadora de mal funcionamiento, también conocida como la luz de verificación del motor, se encenderá. Causas. Un código de problema P0031DTC puede ser causado por uno o más de los siguientes. Un corto o abierto en el circuito del calentador en el sensor. Un calentador del sensor de O2 fallido. Cableado. Conectores rotos. Deshilachados que conducen al sensor y o al relé. PCM-SM fallido. Soluciones posibles. Para arreglar un código DTC P0031, deberá hacer un diagnóstico adecuado. Para hacer eso, querrá inspeccionar el cableado y los conectores que conducen al sensor. Además, si está equipado con un relé y fusible del calentador, también querrá verificarlos. Use un medidor digital de voltios y ohmios para verifique que haya 12 voltios en la alimentación del circuito del calentador. Sugerencia. Desconecte el sensor y verifique el conector del cableado para realizar esta medición. Verifique la continuidad del circuito de tierra. Mida la resistencia del circuito del calentador hecho en el propio sensor. Medir la resistencia y el voltaje del cableado. Consulte un manual de servicio para conocer las especificaciones correctas, voltios, ohmios para su vehículo. En algunos vehículos Toyota, este código se activa cuando la resistencia del circuito del calentador es inferior a 0,8. Mucho ha dicho esto, una solución común para este DTC es reemplazar el sensor de aire combustible, oxígeno o 2, almohadilla 1 en el banco 1. Tenga en cuenta que se recomiendan los sensores de repuesto OEM, equipo original del distribuidor. Los sensores del mercado de accesorios pueden ser menos confiables y de peor calidad, no siempre, pero con mayor frecuencia. También existe la posibilidad de que las piezas de repuesto para el código P0031 también estén cubiertas por una garantía federal de emisiones. Consulte con su distribuidor para ver si está cubierto.